¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, quería hacer este video para contarles que si bien subí algún que otro video acerca de Sandbox y bueno, esperaba el lanzamiento de la temporada de Alpha para jugar, ¿no? Normal, como cualquiera Simplemente al abrir el juego, acá voy a abrir el juego y les voy a mostrar lo que pasa Nada, musiquita, bueno, me dice Alpha Hook creado por Sandbox, bla 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 Y bueno, eso pasa horas ahí, simplemente no accedo al juego, no se conecta Y bueno, hago este video para que las personas que viven en Latinoamérica, si hay alguien mirando, que sea de Argentina Bueno, de cualquier parte de Latinoamérica, que sea de Uruguay mejor, pues yo voy a Uruguay Y que haya podido jugar Sandbox, entonces, si me puede decir, a ver si pudo o no, simplemente eso Porque yo no he podido jugar, no he podido acceder al juego desde que se lanzó el launcher y la temporada Alpha No he jugado, me queda la musiquita, esta pantalla de carga, o sea, Alpha Hook Y esa barra que parece que carga algo, pero no sé, en realidad esto pasa horas así y no, como les digo, no accedo al juego Repito, no sé si es por la localización geográfica, tal vez Sandbox Game es para determinados países Y bueno, Uruguay está dentro de esos países excluidos, no sé, sin razones obvias, por razones obvias, ¿no? No lo sé, la cuestión es eso, que me gustaría averiguar que alguien me diga, de Uruguay o de Argentina o de cualquier parte de Latinoamérica Si ha podido jugar a este jueguito, a este juego Le escribí a Soporte de Sandbox, hace como 10 días más o menos Y como se podrán imaginar, no me contestaron Así que nada, así está la cosa Hago este video para eso Y nada, no me enrosco más con el tema Que pasen bien, hasta el próximo video Chau, chau